Placer solitario, cortito y sin editar, gracias por estar ahí. El tipo se llama Clep Baxter, 1924. Era un policía que trabajaba principalmente en interrogatorios. Era experto en el polígrafo, en el detector de mentiras. Lo sabía leer perfectamente, pero estaba de vacaciones. Entonces el tipo dice, como no tenía nada que hacer, pone los diodos del polígrafo en una planta. Vamos a ver qué pasa, dice. Yo le cuento la historia, después le digo de dónde la he tomado y las conclusiones las tomará usted. Y ve que en el polígrafo, cuando pone los diodos en la planta y le echa agua, lo que sale es el equivalente a la alegría en el ser humano. Es decir, el polígrafo te lee todos los estados, ¿no? Y lo que salía era que la planta se alegraba, por decirlo de alguna manera. Entonces el tipo le entró la duda y dijo, voy a hacer lo siguiente. Voy a arrancar de la planta, voy a arrancar una parte y la voy a quemar. A ver cuál es la reacción, si realmente es lo que yo sospecho. Y efectivamente hace este juego y qué pasaba con la planta. La planta se ponía en el estado, comparado al humano, de mucho temor, mucho miedo y de angustia total. Es decir, la planta estaba respondiendo, según este experimento, cuyo dato lo saco del libro fantástico, libro de Gregorio Doval, Errores, Lapsus y Gazapos de la historia, la planta tendría sensaciones, emociones como nosotros. Entonces el tipo dice, voy a empezar a hacer una serie de experimentos, experimentos que se conocen en el mundo científico, fíjense, desde el año 24, desde ahí hasta acá se ha investigado bastante. Y las conclusiones a las que llega son, digámoslo, escalofriantes. Entonces, agarra a cinco chicos que trabajaban con él y los lleva con las plantas. Luego, él sale y uno de ellos, le había dicho Buster que matara una planta, si es el caso. Agarra y quema una planta, la mata y estaban el resto de sus amigas, por decirlo de alguna manera, viendo a este asesino y luego salen todos. Entonces lo que trataba el tipo de establecer es una relación de, como de que le dijeran quién había matado a la planta. Y él hace pasar uno por uno a los chicos. Obviamente uno era el culpable y cuando pasaron los cuatro anteriores, los que no tenían nada que ver, pues simplemente las plantas no dijeron nada. Estaban con el polígrafo. Cuando entró el asesino, las plantas empezaron a entrar en pánico y de alguna manera acusar que ese había matado a su amiga. Es increíble, ¿no? Pero hay datos más fascinantes que consiguió Buster. Él comenta que cuando iba a cocinar también le ponía el polígrafo a varias plantas, a varias hortalizas en este caso. Y que él había designado una para cocinarla. No sé, agarró una hortaliza y la iba a cocinar. Y que esta hortaliza, cuando le puso el polígrafo, bueno, el resto de hortalizas como sabían, lo digo entre comillas, que no las iban a cocinar, estaban tranquilas. Y la otra dice que entró en un estado como de muerte. Y la conclusión a la que llega es que, se le llama así el soponcio de las hortalizas, que las plantas antes de ser consumidas, cuando lo saben, se suicidan. Para no tener este trance tan terrible de morir en el agua caliente. No sé, le cuento esto. Son estudios, insisto. Hay mucho para investigar. Pero, ojo, dicen, algunos han hecho esta relación, que cuando rezamos, algunos tienen la costumbre de rezar antes de comer, lo que estarían haciendo es pedirle a la planta, de alguna manera también, que se suicide, para que no sufre el trance de la muerte, no sé, por medio de un cuchillo y qué sé yo. Lo último. Un día Baxter invita a una amiga a la casa. Ya tenía, estaba medio loco el tipo, tenía las plantas con Dios, con polígrafos por toda la casa. Y de repente, entra una amiga y les dice, este, hola, ¿cómo estás? Pero se da cuenta que en el polígrafo se pone en una situación de pánico comparado al humano. Y él dice, pero acá no hay ningún motivo para que esto ocurra. Entonces le pregunta, oye, ¿tú qué haces? Soy bióloga, le dice. ¿Y cuál es tu trabajo? Bueno, mi trabajo es deshidratar plantas para saber cuál es su peso real. Es decir, que ella tenía, de alguna manera, un trabajo de asesinar plantas, y las plantas habían sentido esto, según los experimentos que muestra, insisto, el libro de Gregorio Doval, Errores, Lapsos, Lapsos y Gazapos de la Historia. Me pongo nervioso porque me emociona todo esto. ¿Tendrán vida las plantas? ¿Vida a este nivel? Usted seguramente tuvo una tía o de repente, usted mismo, dice que le habla a las plantas. Yo le hablo a las plantas. ¿Se dio cuenta que hay personas como que tienen mano para las plantas y otras no? ¿Habrá vida? ¿Entenderán algo las plantas? Ya no sé qué pensar. Hoy se discute por los derechos de los animales. No me sorprendería que en algunos años salgan también los que luchen por la vida y los derechos de las plantas. Esto ha sido Placer Solitario. Ojalá le haya gustado. Si fue así, comparta, comunique, y si no, quédese calladito para que nadie lo escuche. Gracias por estar ahí. Suscríbase, ¿ah? Chau.